Lo recomiendo a todas las mujeres porque en la toma de decisiones en la vida hay veces que apresurarse de ¡ay, ay, ay, ching! ¿Se confirma la separación de Altair Jarabo y Frédéric García? La verdad detrás de su decisión. No, es la decisión de las más importantes de la vida. ¿Lo más importante es con quién? Aunque eso es un tema porque siempre me dice que yo mejor. No, 100% que las mujeres deben tomar en cuenta esa posibilidad. ¿Se confirma toda verdad de la separación de Altair Jarabo y Frédéric García? ¿Cuál es la realidad detrás de esta decisión? Desde un inicio, se ha dicho que el esposo de Altair es celoso y que no la deja ni respirar sola. También se ha rumorado que ella se casó con Frédéric por su dinero. Pero detrás de todo esto, a puerta cerrada, la realidad es mucho más profunda. La reconocida por su papel antagónico en la exitosa telenovela, El amor no tiene receta, ha confirmado que ella y su esposo, Frédéric García, están tomando caminos separados. En una reciente entrevista con un importante medio digital, Altair no solo habló sobre el éxito de la telenovela, sino también sobre su relación con Frédéric y los desafíos que han atravesado como pareja. En la entrevista, la actriz se mostró agradecida por la oportunidad de haber trabajado en este proyecto y por el cariño del público. La telenovela ha sido un éxito rotundo, y Altair destacó el trabajo del equipo de producción, así como el talento de sus compañeros de reparto, como Claudia Martín y Daniel Elvitar. Desde que Altair Jarabo anunció su relación con Frédéric García, un empresario francés de avanzada edad, la pareja ha sido objeto de críticas y comentarios en redes sociales. Muchos cuestionaron la diferencia de edad entre ellos, llegando incluso a tildar a Altair de interesada. Sin embargo, la actriz ha demostrado una y otra vez que su relación está basada en el amor y el respeto mutuo. En la entrevista, Altair compartió detalles sobre su vida al lado de Frédéric, describiéndolo como un hombre inteligente, seguro de sí mismo y profundamente comprensivo con su carrera. A pesar de las críticas iniciales, la pareja ha superado todos los obstáculos, viviendo un verdadero cuento de hadas, desde su boda en Francia en 2021. Altair destacó lo afortunada que se siente de tener a alguien como Frédéric a su lado, un hombre que no solo la apoya en su carrera, sino que considera su éxito como propio. Un aspecto que Altair tocó durante la entrevista, fue la salud de Frédéric. Aunque no entró en detalles, mencionó que su esposo ha tenido complicaciones de salud, debido a su avanzada edad. Altair estuvo al lado de Frédéric en todo momento, asegurándose de que recibiera el cuidado necesario. Afortunadamente, Frédéric se ha recuperado completamente, y la actriz agradeció a Dios por haber podido estar con él durante ese tiempo, ya que las grabaciones de la telenovela de Juan Osorio en la que participaba, aún no habían comenzado. La parte más emotiva de la entrevista, fue cuando Altair habló sobre la separación de la pareja. Frédéric tendrá que viajar fuera de México por compromisos laborales, mientras que Altair se quedará en el país para evaluar nuevos proyectos televisivos. La actriz confesó que le resulta muy difícil despedirse de Frédéric, ya que han estado prácticamente inseparables desde que se casaron. Altair compartió que cuando no está trabajando, suele acompañar a Frédéric en su día a día, incluso en su oficina. Aunque la separación será difícil, Altair destacó que ambos están comprometidos a hacer que la relación funcione, independientemente de la distancia. En cuanto a los planes de agrandar la familia, Altair no descarta la maternidad, pero comentó que aún quiere disfrutar un tiempo más con Frédéric antes de dar ese paso. Amigos, amigas, tristemente les tengo que decir esto, ya perdimos a nuestra mala del cuento, Altair Jarabo. La actriz acaba de cambiar de residencia y ya ni siquiera vive en México. De ahora en adelante, ella estará viviendo en Francia. Su actual pareja y próximo marido, Frédéric García, la quiere sólo para él. Y Altair, impresionada con la buena vida y los lujos que le está dando, únicamente se deja llevar por este millonario. Así es, tal cual lo acabas de escuchar, Altair Jarabo se puso en modo flojita y cooperando. Desde el viejo continente verá la vida pasar. Frédéric, de 53 años de edad, al parecer es bastante celoso y de plano no piensa compartir a su guapísima mujer. Entre ellos existe una gran diferencia de edad, exactamente 20 años de diferencia. Por esta razón el empresario tiene como que cuscús de que algo pase y se le vaya de las manos. Aún así, Altair ha mencionado que desea formar con él una familia. Por el nivel económico de su familia, sus relaciones en la política y el excelente tino que tiene para los negocios, Frédéric García es un empresario franco-mexicano, considerado como una de las 300 personas más influyentes de todo nuestro país. Actualmente él es el presidente del consejo, ejecutivo de empresas globales, además de ser director general de Airbus Group México. Entonces es bastante obvio que Frédéric esté impresionando a Altair con tremendo billetazo. Por esta razón la llevó a vivir a la ciudad del amor, París. Según las propias palabras de la actriz, ella actualmente está laburando ahí. Y a pesar de la situación actual, ella nos ha platicado que han viajado muchísimo por todo el mundo. Así que la conocida etapa de enamoramiento, ellos la están viviendo como si fuera su luna de miel. Todo para tener contenta a la actriz. El empresario y ex-cónsul le ha organizado a Altair una boda de ensueño. En esta celebración, Altair puede invitar a quien le plazca. Los invitados tendrían todos los gastos pagados, porque tendrían que viajar a Francia. O sea, olvídate de las bodas en la playa. ¡Vámonos a casar a París! Según lo que mencionó Altair, el cupo para esta celebración es de 500 personas. Y ella definitivamente quiere una boda inolvidable. Como era de esperarse el vestido que usará la actriz. Lo harán los diseñadores de modas más exclusivos de la ciudad del amor. La comida, por supuesto, será de alta cocina. Y por supuesto tendrán a los chefs locales más famosos. El empresario puso a los pies de Altair toda su fortuna. Y esto ha hecho que la actriz se olvide por completo de su carrera actoral. Y todo parece... La gente dice, ya, ya no vas a vivir en México. Les digo, no, 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 no. Mi base está en México. Mi trabajo también y mi familia también. Rodeada de sus seres queridos y de sus amigos, además de por supuesto su ahora esposo, Frédéric García, Altair Jarabo dijo, sí, acepto. Después de que sus fanáticos más fieles vieron que estaba tan feliz en Francia, muchos empezaron a preguntarle si ella de plano ya no regresaría a México. Sigo con ganas de trabajar y entrar a un proyecto, por supuesto. Quizás en la segunda mitad del año. Parece ser que muchísimas personas, al igual que medios de comunicación, estuvieron cuestionando a Altair si ella sería de estas personas que se casan y se quedan en casa para siempre. Digamos que se dedican al hogar, que por cierto no tienen nada de malo. Pero siendo Altair una actriz tan exitosa, lo que menos queremos es que se vaya de la pantalla chica. Así que tengo la tranquilidad de que ambos vamos a seguir cumpliendo nuestras metas. De la misma manera, Altair confirmó que tiene el completo apoyo de su esposo. Esto para poder seguir desarrollándose en el plano profesional. Así que por algún tiempo todavía tendremos a Mucha Altair Jarabo. Y aunque tengamos aquí una base y estemos ahora de momento, yo no me puedo deslindar de México de ninguna manera. Otra de las cuestiones...